Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Una de las cosas más difíciles para una persona que desea iniciar un negocio es ¿Cómo hacer para vender? Para otras personas puede ser ¿Cómo hago para cobrar? El problema es que por muy buenos o talentosos que seamos en algo, si queremos desarrollar un negocio o tener mejores oportunidades en el trabajo, debemos aprender a vender y a vendernos. La clave para aprender a vender es ser intencionales, intencional para prepararse, intencional para socializar, intencional para llegar preparado a una reunión y uno de mis métodos favoritos de ventas se le conoce como la técnica de Benjamín Franklin, el famoso estadista, inventor y diplomático que aparece en el billete de 100 dólares de Estados Unidos, utilizaba esta técnica. Déjeme explicársela. Al final de una conversación con el cliente, se le dice al cliente algo así como, señor cliente, déjeme hacer un resumen y escribirle, escribirle algunas razones por las que mi producto puede ser una buena elección para usted. Usted va bien preparado con al menos 10 beneficios o 10 características que podrían ser valiosas para el cliente y empieza a escribir en un papel una por una por orden de importancia. Luego le pregunta al cliente, ¿Me haría falta algo? ¿Verdad? ¿Falta algo? No, no, creo que estamos bien. Y le diría, ¿Me haría favor de decirme usted algunas de las desventajas que usted identifica para poder anotarlas y en una segunda columna empieza a anotar algunas de esas desventajas? Normalmente el cliente dirá una cosa, dos cosas, tres cosas máximo, pero le cuesta recordarse de otras. Usted debe esperar pacientemente a que termine, el cliente se quedará pensando y al terminar, cuando el cliente ve la lista, encuentra que tiene muchas más ventajas y pocas desventajas y eso le hace más fácil decidirse. La razón de la popularidad de este tipo de cierre es porque corresponde al proceso por el cual la mente humana toma una decisión. Regularmente, antes de tomar una decisión crucial, lo pensamos a detalle, consideramos los pros, consideramos los contras, los aspectos positivos, los negativos. Al final de nuestro análisis sopesamos las evidencias y tomamos la decisión afirmativa o negativa. Con esta técnica le estamos facilitando la vida al cliente. Desde que esta semana, seamos intencionales, aprendamos a vender. ¡Gracias a Dios, hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.